bueno qué tal muy buenas buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo domingo 14 de mayo y hoy es comienzo la segunda semana de recuperación aunque es domingo se empiezan los entrenamientos a partir de ahora los domingos vale la semana la vamos a empezar o la voy a empezar los domingos bien durante esta semana voy a intentar enseñaros voy a intentar grabar el excel que os tengo medio prometido de los últimos entrenamientos de la media martón de azúcar cadenares y los entrenamientos que voy a hacer durante cinco semanas para correr el 10k nocturno de oca no sé si modo competitivo modo grabación nota eso ya lo veremos más adelante pero sí que la voy a preparar vale porque me va a venir muy bien para a continuación arrancar con el objetivo gordo de 18 semanas para la maratón de oporto bien para hoy domingo 14 de mayo lo que antes ocurra o 20 kilómetros o 120 minutos de entrenamiento ese pico que se ve por el medio escondido es el pico mingo oliva que lo voy a bordear lo voy a subir por una cara que es una subida larga tendidita y bueno ya disfrutar del domingo no tengo muy claro ni los kilómetros ni el desnivel creo que van a ser unos 400 mínimo por ahí más o menos pero no se lo quedará de sí el entrenamiento lo lento que iré o como iré lo que sí bueno es un rodaje suave el que vamos a hacer hoy así que no se va a apretar en ningún momento estamos en semanas de recuperación todavía aunque las piernas o el corazón sobre todo de pulsaciones ya se encuentre bien esté bien tenga buenas sensaciones tenga ganas de correr vamos a darle a las piernas el descanso merecido hay que arrancar el siguiente objetivo haciendo un reseteo no empalmamos le damos un descansito le hacemos un reset y arrancamos como estoy haciendo trail y es muy difíciles en ciertas ocasiones llevar un ritmo no pero en asfalto nos ponemos un ritmo cinco tantas cinco no sé qué aquí lo que es lo que me baso y se basa este método de entreno es en la percepción de la intensidad con la que estás haciendo el ejercicio del 1 al 10 siendo entre 23 suave a lo mejor tocando un poquito el 446 una intensidad un poquito más moderada 67 para los entrenamientos de umbral 789 series competición parlex ya ritmos más exigentes entonces hoy entre un 2 y un 3 de la subida se va a convertir más bien en un 3 tirando a 4 espero que sea que intente ser 3 no digamos que le digas a tu cabeza a qué intensidad voy y te ponga una nota porque era bueno en montaña bueno esto no es montaña estos son montes los montes de toledo de montaña no hay no hay ritmos hay intensidades tú a veces luego sabes sabes a qué ritmo subes un segmento tú sabes a qué ritmo subes este repecho pero sobre todo la intensidad que digas como me cuesta no sé qué pues esa intensidad en la que tienes que saber que hoy es un entreno suave bueno yo voy a hacer el el lado largo que vengo por el lado izquierdo y el lado corto por ahí intensidades eso se trata de las intensidades en alfalto también las puedes medir si quieres que diga sea un 2 rodaje suave o rodaje recuperación 1 2 rodaje suave entre 23 3 más bien 34 por ahí y es un rodaje un poco más vivo 4 o 5 y 6 depende bueno estarías ahí o sea no pasa nada series a ritmo de umbral pues 6 5 6 7 y 7 8 9 las otras series series de mil series de repeticiones series de intervalos velocidad intentamos aquí también mantener la cadencia tal vez te hay al culo no se cambia eso sí más concentrado en el suelo chinas piedras venimos de hacer muchos meses de asfalto cualquier piedrecita ahora mismo es molesta es una sensación rara parece que no sé correr por aquí se me van se van los pies estos días sí que hacen buenas temperaturas no es como el otro día eh joder mala suerte nunca haber sido la carrera con estas temperaturas recordemos semana 2 de recuperación la iniciamos hoy domingo a partir de ahora las semanas se inician en domingo que para el caso es algo similar vale van a ver los mismos entrenamientos esta semana ya retomamos todo mañana lunes empezamos con con la fuerza teniendo especial precaución porque llevo sin hacer fuerza dos semanas la semana anterior de carrera y esta semana no he hecho entrenamiento de fuerza pero para no pasarte no tenerlo con muchas agujetas o si todavía una algún músculo que seguro no está bien recuperado aunque pensemos que sí pues le podamos dañar más con prudencia y luego toda la semana van a seguir siendo rodajes suaves todavía no metemos intensidad ya sí que subimos el volumen de kilómetros a más de 60 pero en rodaje suave y rodaje de recuperación rodajes a 5 5 30 5 20 5 30 recuperación rodajes de 5 5 20 o 4 55 los suaves durante toda la semana 2 y el domingo siguiente que viene ya arrancamos semana 1 objetivo 10k en la que voy a trabajar voy a trabajar del último bloque de entrenamientos de un 10k cuál es el último venimos en forma continuamos hacemos luego la competición una semana de descanso y arrancamos 18 semanas con objetivos maratón o porto la pregunta se pueden hacer menos semanas si se pueden hacer 12 14 16 18 las que quieras estos son bloques de seis semanas y dentro de ese bloque de seis semanas pues haces cuatro o tres puedes hacer las seis semanas del primer bloque y luego coger cuatro y cuatro serían cuatro y diez catorce pero se puede hacer las que quieras los chopos quería comentaros también el tema de las recuperaciones las semanas de recuperación entre competiciones aquí lo que estoy haciendo es una especie de un reset de intentar recuperar lo mejor posible mis piernas para empezar a someterlas a otro entrenamiento específico hemos terminado una cosa las recuperamos bien y preparamos otro entrenamiento como va a ser un 10k le damos otra semana y descanso masajes baños de agua fría yo que sé preso terapia lo que no se nos ocurra fisios tal y luego empezamos una preparación de maratón por ejemplo donde pues está bien que de vez en cuando haya alguna competición pero la diferencia es que esas competiciones nos van a servir como días de calidad me explico imaginemos que venimos haciendo pues los miércoles o martes el trabajo de umbral los viernes vuestra o trabajo de velocidad resistencia no sé quién se cuenta y domingo nuestra actividad larga estamos en preparación de maratón y queremos hacer un 10k a una media maratón en esa preparación pues ese media maratón o ese 10k es nuestro entreno de calidad esa semana sólo hacemos rodajes suaves hacemos un toque de umbral pequeñín hacemos nuestra competición y a posteriori dependemos dependiendo de cómo estés tocado seguimos entrenando hay que elegir muy bien también las competiciones ritmos y tal y el cómo te encuentres después de competir voy subiendo voy subiendo si me veis que me entrecorto más voy subiendo solito pero voy subiendo yo tengo preparado 18 semanas y en las semanas 6 y semana 12 hacemos semana de descarga y competición de todas formas tengo que ver cómo me cae porque hay varias competiciones cerca de casa y a ver cómo me caen esas dependiendo de cómo me caigan pues a lo mejor hago en vez de 6 hago 4 y bueno las 6 primeras yo creo que no me cuadra no me coincide con nada luego ya depende si a lo mejor es la 10 en vez de la 12 otra 13 depende bueno bueno me callo voy subiendo solito luego ya os diré dónde coinciden que vamos a correr y eso ahora mismo a corto plazo tenemos el 3 y 4 de junio el reto de la hela que a mí me coincide como rodaje suave y luego el 24 de junio el 10k nocturno de ocaña que es un pueblo muy bonito muy cerquita de de madrid de toledo cuenca y que es un pueblo de estos antiguos manchegos con mucha historia una plaza muy bonita está chulo está chulo es nocturno año pasado pues en esas fechas 24 de junio estamos en pleno verano y coincidió bueno el año pasado es que no soltamos la ola de calor fue una ola de calor conjunta no entera todo el verano bueno bueno vamos para arriba de vamos para arriba al trotecito y hasta donde nos diga la intensidad que llevamos de decir oye me estoy pasando andamos vamos a ver Desde hace muchísimo tiempo, madre mía, me voy a estroncar yo solo, me voy a torcer el tobillo, madre mía, que patoso bajando Subiendo se sube mejor pero bajar, soy un patoso, os voy a decir, he tardado un minuto 44 menos del segmento, del tiempo del segmento, yendo ahí bien, ¿no? O sea que bastante contento, llevo 330 metros positivos, en 8 kilómetros y medio Y creo que esta subida tiene, si no me equivoco, 2 kilómetros, 2, 2 y medio por ahí, de esta subida, ¿vale? Bueno, llevo 52 minutos, voy a bajar ahora así de unas zetas y voy a racanear por ahí, ese sería un poquito el entreno Y ver, como decíamos, estábamos hablando de la percepción del esfuerzo que estamos haciendo entrenando Pues he subido en un 4 alto, 4 alto, ¿vale? He subido Está bien, hombre, está bien, 4 alto, bien, sí Me quedo conforme, lo he subido todo corriendo, todo esto tampoco es, lo más durillo es este tramo de aquí Que tendrás aquí 80 positivos o por ahí, una cosa así Es lo más durillo, está una inclinación de un 20 o algún tramillo un poco más Y todo lo demás sí que es más tendido, desde el principio Bueno, ahora bajando despacio, porque aquí es donde se rompe el músculo, ¿eh? Aquí es donde se rompe, donde creamos muchas más agujetas, muchas más micro roturas fibrilares Que son las agujetas Y mañana no podríamos movernos, así que una bajadita a nivel de percepción del 1 o 2 No te... la primera vez que vienes a la montaña y vas con amigos, no te encisques con nadie Enciscar es picarse, ¿vale? Enciscar, no te encisques porque lo pagas Así que una bajadita suave, tranquilona Pasa airecito y la temperatura es más agradable Pero sin aire hace calor que te cagas Ahí, haciendo la subida que no corre aire, que es un valle Qué calor, pero bueno Hay que habituarse al calor ahora, que es lo que toca, que toca el verano Así que ahora hay que esconderse del calor Poco a poco Poco a poco Aclimatando el cuerpo Que luego vamos a querer rendir En esas nocturnas Intentaré hacer algún entreno de noche también Tarde-noche Mismo horario Bueno, bueno, vamos a bajar y continuamos 9 kilómetros Bueno, bueno Dos horas carretrail Pero como me quedan 19 kilómetros 777 metros Pues vamos a hacer estos 300 metros, ¿no? Vamos a cuadrar ya 20, que más da Si ya va a ser un minutito Mientras cerramos el vídeo de hoy Pues en general Nivel de percepción Del esfuerzo Un 3 En modo general Y un 4 alto Subiendo Las cuestecitas Pues se subían las pulsaciones Pero el nivel de Percepción del esfuerzo Tampoco se subían demasiado Ha sido un 4 alto Así que damos como rodaje Rodaje suave Un buen entrenamiento El de hoy Me quedo muy contento Y bueno Mañana me imagino Que tenga dolores En articulaciones Más que agujétalas Porque las he hecho Las bajadas Muy suaves Y todo en general Ha sido muy suave Y esto está lleno de mierda, macho Ya sin venir Buah, meses Está lleno de mierda Como ha sido la romería ¿Cuándo fue? Lo de Semana Santa, ¿no? Hubo aquí romería Está lleno como De Kleenex Kleenex, papel higiénico Es lo que más hay Por aquí 100 metritos, ¿eh? Me quedan Para hacer 20 kilómetros Y bueno, yo voy a cerrar el vídeo Esta noche a las 8 Si os apetece pasaros por el directo Tupper in en directo En mi canal de YouTube Pues pasaros Que vamos a hablar Pues de De las carreras Que hemos tenido Este fin de semana Estas últimas semanas Y vamos a hablar De lo que haya pasado En C-Gama Que estarán corriendo ahora Y el otro día El kilómetro vertical Pues hablaremos un poquito De C-Gama Echaremos algunas imágenes Que Que estén rolando por ahí Eso es lo que debía El Raffles Que son Uno de los cámara runners Que hay por ahí Bueno, esto ya pita 20 kilómetros Vale, pues ya podemos cerrar el vídeo De hoy A ver si carga Y os enseño el desnivel El tiempo Y todo ¿Vale? Las piernas Están recuperadas Pero vamos a darle otra semanita Muy suave Sin meterle nada de intensidad Hoy se puede decir Que puede ser algo de Intensidad Y a mí me gusta llamar Que estos entrenos Son más De Hacen más fuertes ¿Esta raya? No sé si son estas raya Para los coches Ah bueno Esta será para lo de las romperías Y para los coches Las casetas y eso Ponen aquí casetas y todo Entonces Bueno Esto te hace fuerte Te endurecen las articulaciones Pues las piernas ahí duras De las subidas De las bajadas Y está bien Cuando uno no tiene Un objetivo así De asfalto Que tiene que echar rodaje Rodaje Lo he hecho todo corriendo Hoy Hoy Y la verdad es que genial Vale Voy a guardarlo Vale Detalles Vamos a cerrar esto Miren que ahí se ve bien Distancia 20 kilómetros Tiempo 2 horas 2 minutos Ritmo de 606 Calorías 1300 Frecuencia cardíaca media 142 La máxima 168 Total Cadencia 171 pasos He intentado llevar una buena cadencia Tanto subiendo Bajando Yaneando Y por eso me sale 171 pasos por minuto De cadencia media Que está genial Esto es lo de No sé cuánta longitud de zancada Arcenso aquí Pues salen 553 metros subidos Y 559 bajados Y ese Amigos y amigas Sería el entrenamiento De hoy Así que nada Vamos a lavarnos un poquito Una garrafilla de agua Me lavo un poquito así la cara Que está llena de sudor Y tal El batido de proteína Ya preparado Para tomármelo Y ya está Así que nada Si queréis pasaros esta noche Por el directo Es a las 8 Y si no Pues nada Que como siempre Digo En los finales de vídeo Si te ha gustado el vídeo Te agradecería que me dejaras un like Si aún no estás inscrito Te invito a que te suscribas Que activen la campanita Para que lleguen nuevas notificaciones De que hemos subido un nuevo vídeo Esta noche directo a las 8 Y próximamente Más vídeos Ser felices Y que tengáis felices sentimientos Un saludo Chao Chau Chau Chau